Acabo de ir a comprar este iPhone que es el 16 Pro Max. ¿Por qué? Porque mi mujer me dijo que se sentía un poco mal. A ver, les explico. Resulta que mi mujer retomó el gimnasio. Así es, ese gran hábito que de hecho hay que aplaudírselo. Entonces, por esto mismo, pues se siente cansada, con un poco de dolor de cuerpo y demás. Entonces dije yo, bueno, pues ¿cómo lo soluciono? Entonces, le fui y le compré este nuevo iPhone. Así es, creo que es el color que le gusta. Creo, bueno, es el único que había. Y, pues, creo que es un buen regalo, ¿no? Así que vamos a dárselo a mi beba. Aquí está. Ahí está, miren. Ahí está. Amor, miren lo que conseguí por fin. Todo Europa, todo Europa buscándolo y lo encontré. Ahora sí puedes decir que sí, me lo diste. Sí, ahí está, miren, señores. Mi mujer con su nuevo iPhone. Toma. Regalo. Mira, mi mujer me regaló su iPhone anterior. Dos por uno. Lique para más. A ver si mi mujer le hace un unboxing. ¿Quieres un unboxing? Sí, ahí. Dejen su link. Y ya está listo hoy. theia limpio. Y ya está listo hoy la crisis con cases cuatro. Y ya está listo.